Ok, otra pregunta que encontré en el octavo hoy día es ¿cuál es la diferencia entre 생선 y mulkugi? Y yo creo que aquí falta una palabra más que es oryu. Vayamos primero con el mulkugi. Ok, cuando hay varias palabras en el idioma, no siempre, pero típicamente, cada palabra se usa mayormente en un contexto específico. Entonces, y se usa mayormente en ese contexto y se puede usar en otros contextos también. Y cuando una palabra, bueno, entonces la palabra más común es mulkugi. Entonces, este es el concepto del pez. Está nadando. El típico es el mulkugi, que eso es ningún contexto en particular. 생선 se usa más en el contexto de la comida. La comida y la cocina y todo eso. Entonces, está el yache, gogi, 생선, etc. Y ese es el contexto en que se usa típicamente. Pero se puede usar otras palabras también. Y al final está el oryu. El oryu, el contexto en que está, es ryu. Ahí es un chino que significa tipo. Y se usa para clasificar la familia de los seres vivos. Entonces, creo que el reino orgánico, ¿se dice orgánico? Están los animales, vegetales, hongos. No me acuerdo, pero había algo así. Y en los animales están los vertebrados. Y los invertebrados. En los vertebrados están los mamales, mamarios. Mamá no sé qué cosa. Están los peces. Y... Ay, no me acuerdo. Pero estas categorías en coreano, está el oryu, choryu. El mamar es po-yu-ryu. Po-yu-ryu. Es solo vertebrados, ¿no? Entonces, cuando se usa en este contexto, se usa la palabra oryu. Entonces, hay un poco de... Un poco de overlap entre este término, este contexto, y el contexto de la comida. Porque a veces la comida, para escribir cómo hay que tratar cierto tipo de comida, se refieren a la clasificación científica que existe. Entonces, a veces se repite. Pero la... El término común es mukugi. ¿Habrá otras palabras? Así que, eso es.